Y hola que tal buenas tardes Pero tiene mucho que enojo Compré ya todos los personajes de Warth Como pueden ver Vamos a darle una partida 3 contra 3 Ya soy oro 4 No paso del 4 Porque luego me toco con unos equipos bien tontos Y así como de O si salen O me dejan solo, no hacen nada Pero bueno vamos a intentar A ver que sale va Está super chido la neta Se los recomiendo, bueno a los que les gusta Así como tipo de estrategia o una cosa así Pero bueno Vamos a darle Mira tengo un nivel 13 y un 34 No se el equipo enemigo tal vez sea más alto La verdad no tengo ni idea Pero vamos a No se que les gusta El comandante Yuron El inquisidor Serena Vamos con Yapa el instructor Este también está bien chido Bueno la neta me gusta mucho como Como es el personaje Tiene un carisma Típico bro Un tontito así Mamoncillo A ver No mames soy un comandante Yuron Vamos a grabar la partidita y pues Vamos a estar en directo Y a grabar una partidita para YouTube Así que bueno Se pueden suscribir a mi canal de YouTube también Suscribirte, darle like Hace rato andaba en una de Battlefield Y dije así Y era en YouTube y estamos en Twitch Se me golpeó bien cabrón la neta Ya no hago esto Así que bueno vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá A ver primero que todo Bueno lo que yo hago es poner suministros Las plantas de suministros Y Los dormens Este wey Les digo que son bien mamones Arvester construida Son bien mamones los pinches girls Por eso me laten un chingo Y más cuando los matas O haces cosas así Creo que sí Creo que sí Este año Y como les estaba platicando en los videos de Battlefield Ya voy a entrar a la escuela Gastronomía Wow Bueno la neta me gusta mucho a mi Nadie se pega Pero bueno A ver que se nos da No Me va a ir súper bien Porque la neta no quiero morir Puro niño fresa Yo no soy fresa Yo soy cero mamón Bueno ya Ya tenemos dos de suministros Y estamos poniendo esta cosita Que succiona energía Del núcleo de la tierra Vamos a comprar Un tanque de metano O la fiesta de sorpresa No sé No sé Igual creen que es mejor Bueno vamos a comprar el carrito Siempre compro la mina Pero vamos a comprar el carrito Vamos a comprar el carrito Vamos a poner esto a funcionar Ahorita creo que ya no hay nada que recolectar Creo que está recolectando aquí Bueno pues recolecten esto Ya ven les digo ese mamón ese wey Podría haber mucho soportándose Consejo de guerra construido Vamos a poner el video Para ver como se ve Como se oye Como se siente Como se siente así Miren watching watching Es que son bien mamones la neta Me gusta mucho Uno, dos y me faltan Aquí está tres Y los carritos de metano A la madre son tres Bueno Bueno Vamos a poner acá Y estas cosas son gratis Es una tonelata O sea son gratis Los monitos Podrías hacer un chingo Y nunca se te van a gastar Jeje Es que se llama carne de cañón creo Así Gratuito y preciso Y presi Y débil Y débil Pero numeroso De unidad De captura rápida Ah ya puedo comprar uno de estos Este vamos a comprar El de que lo tiene el tiempo Si una vez deteniendo el tiempo Ya rifamos Porque pues Ya podemos Así como llegar a un lugar Sin que nos ataquen No escapar de una pelea O una cosa así Pero por eso les digo que No me gusta mucho Esta habilidad del enanito El Jab Jab El destructor Ya compré Jab Jab Al inquisidor A Sargento Forge A ese negrito Y como se llama Me acuerdo A ese negrito A Serena Pero no todo lo comprable Ya lo compré La neta Los personajes Me gustaría más Que sacaran más mapas Es como de Sería genial La neta Si pagaría por ello La neta Como les digo Este juego me encanta Es uno de mis juegos favoritos Y pues Tiene algo que ver Al final de Halo 5 ¿No? O sea Guardian Indio Que es el pedo Por eso les digo Que es el pedo Estamos en el Junk Estaba en el Junk No todos No todos Estaba en el Junk Estamos Una Iniciada Una Gran Es una Unión Que es una En la Una 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 Necesito una otra base porque si no no voy a poder Voy a prosperar La base Logística de nivel 1 investigada Logística de nivel 1 investigada Seguimos haciendo monitos de estos De carne de cañón porque Son muy necesarios aunque no lo crean Reciben los balazos muy chido Estos Ellen y Halo 5 son bien pinches Castrosos Oh my god Es explotado Regrúpense No ¿Quieres una ser trontosa? Todas las unidades No, no, no La cañón para allá Los están llevando el ácido Minches trontos Todas las unidades No, no, no No estoy avanzando Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Vamos a poner suministros Y vamos a agarrar más monitos Ahorita no tenemos nada Vamos a preparar la base Y tenemos un punto de líder Y podemos leer las profetas Y pues La base Porque les digo que aguantan los balazos Bien chido Esta cosita pues nos da metano Y hace que los usamos más fuertes Y los enemigos sean más débiles Es como un comandante Pero nada más te da fuerza Ahí está Arvester ¿Qué pasa? ¿Mejor a dejarlo ser aumentada? ¿Completada? ¿Qué pasa? ¡Fuerte! ¡Completado! Mamá va a no tocará mucho Ay sí se defiende ¿Qué pasa? Mejor a dejarlo ser aumentada Completada Tenemos 600 pesitos Y mejoramos Tenemos mejor A los grunts No mames Este juego Este mapa no me gusta mucho Porque tiene portales Y te atacan bien culero Si te descuidas Me gustan más las personas Así como de atacar directamente Déjenlo tranquilo ¡Todas las unidades! ¡Saca que a nuestro base! ¡Mejor a disparar todo el lado! ¡Completado! ¡No la la verga no me ataquí con paz! Pero que les dije Que les dije ¡Todas las unidades! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya me explotaron! ¡Qué mamadas! ¿Por qué nadie me ayuda? ¡No mames! ¡No mames! ¡Por qué nadie me ayuda! ¡Se pasan de verga! ¡Cámaras! Punto de líder obtenido. La neta se mamaron. Nadie me ayudó. Yo no demonito. La neta necesito mejorar más. Ya hago ya con eso. El mismo me despidió un poco. Se mamaron. Están dispersos la neta. No, no está bien. Sino que tiene... Tiene buenas localidades. Ahora pues nosotros nada más tenemos que sobrevivir. Es lo fundamental sobrevivir. A ver, un muero de tobillos. Vamos a instalar el muero de tobillos. La madre que hace que se construyen las cosas. Estas. Y si ponemos un escudo. El enemigo está capturando nuestro nodo de energía. El héroe enemigo cayó. Por si buena. Me ayudaría joven pero no tengo dinero. Pero son 350. Y me quedé sin... Vale. Como si. No. 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 me pidan mucho las metas, soy super débil, ahorita no tengo muchos esfuerzos, mientras vamos a construir un chingo de estos güeyes por aquí, ni monos de fiena, hasta 80 de estos culeros. Ahora vamos a ver con el grado chido, 1, 2, y 1, 2, y 1, 2, y ahora vamos a construir los hobbling güeyes, hobbling 1, 2, y me falta por aquí, vamos a poner el lanzador, ¿qué dice el lanzador? sharp, sharp stone, es tormenta, sharp, quien sabe que sea, mientras lo subluí del baño de ataque del lanzador, ve el card, ni sabía que lanzaba por qué, a ver, ya tenemos torreta mejorada, mejorada, vamos nada más que salgan los 3 goblin, listo, un broma, mejorada, vamos a volver a su Voy a dar rayo Un segundo que vienen un chingo Le ha ido con esta perro Unidades enviadas a las fuerzas La base de nuestros aliados está bajo ataque Todas las unidades Yo soy un croc grande y malo Mami que vamos a perder Todas las unidades Todas las unidades Ya lo sé, pero no tengo nada Me pasa por su culpa Ya no tengo nada, ya maten Eso es así Huye, huye Huye y coloniza otra base ¿De acuerdo? No, ya nos vieron Ya nos vieron, ya nos vieron Nos guacharon, nos guacharon Eso la destaca No, ya nos vieron Corre con la puta que eres No mames, hay un chingo Llegale a la verga Llegale a la verga No, pues ya perdimos Espera, espera ¿Dónde están nuestros suministros? Aguanta perro, no tengo nada ahorita No mames, nos violaron bien pero Ah, pero ¿quién les manda a dejarme morir? Hijos de su pinche madre Jeje, desgraciado usted Seguimos esperando Seguimos esperando Ponte un parche para poder Poder de líder listo Jeje, parche, cabrón Mames, tengo que ayudarlo joven Está bien pelado eso Ya, ya no tengo ni madre Ya que puedo hacer Construir goblins Nuestros aviados están de problemas Eliminaron nuestro aliado No Ya lo sé, señor ¡No! Morirán, puto ¡Joder! ¡Destruyeron, puto! ¡Sientan mi furia! ¡No! ¡Perdimos! ¡Jajaja! ¡Bien, chicos! ¡Reunión! ¡Veamos que salió mal! Jeje, sí, wey No mames, que mamadas Ah, no, wey Eran casi como nosotros No, eran superior a nada Por eso nos violaron bien feo Jeje, jeje Pues ya, ni pedo Espera Dejenme morir, culeros Dejenme morir Dejenme morir Nomás, otra vez solo tres Y era ahora cuatro Que mamadas Bueno, espero que te haya gustado este video Si te gustó dale like, comparte, suscríbete Y también estoy en Twitch Que estoy ahorita mismo Si también puedes seguirme Eh, ya Está el pendiente de mi contenido Es todo Adiós 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 Adiós